Para nosotros una bendición de Dios, la mora. Así definen el producto los vecinos del Jardín de Páramo que participaron de la Feria de la Mora 2017. Los que visitaron la feria se encontraron gran variedad de productos. Tenemos la gelatina de arroz que lleva mora, piña, piña con un poquito de mora sabe muy bien, la mermelada ligeramente picante, muy buena, galletitas con un poquito de mora, pan que también tiene mora. La repostería sobresalió. Yo siempre me dedico a la repostería, lo que es chocolatería, entonces ahorita varía un poco los productos con mora y metiendo el ingrediente nuevo, el ingrediente especial de hoy. La mora tiene varios beneficios. Hay colesterol, recetas, qué no, medicinales y hay nutricionales, increíble al poder que tiene la mora. Una actividad que conocen desde hace rato. Que nacimos, aquí nos hemos criado cultivando las moras más que todo y degustando de todos los productos que se hacen con las moras. En algunos momentos se dedicaron a otra actividad, pero luego se enfocaron en la pequeña fruta. Antes era la hortaliza, pero cuando surgió lo de la mora, gracias a Dios fue lo de la mora. La mayor parte de la gente de aquí, existe la mora. Una fruta, por cierto, con la que se puede hacer casi cualquier cosa. Sí, la mora es muy versátil, se puede usar más que todo para repostería, salar, ya que era como un asito, es rico. O para lo dulce, es muy versátil, para ensaladas, frutas, cosas así, revolverles con dulce, sabe muy rico. Pero el clima puede ser la diferencia entre una buena o una mala cosecha. Sea la voluntad de Dios, porque hay veces con solo el mal tiempo de un día o de unos meses, ahora está descarta la mora. Debería haber bastante, pero el huracán que hubo afectó demasiado la mora. Y estamos pagando las consecuencias, eso es así. Hay veces el decreto es que Dios nos ayude. Más o menos, no es así como negociación, porque siempre tiene picos muy altos. En el pico alto baja mucho el precio de la mora, y cuando va bajando el volumen de mora, va subiendo también el precio. El Jardín de Páramos se encuentra a 15 kilómetros de San Isidro del General, comenzando el ascenso al Cerro de la Muerte antes de llegar a División. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!